En el puente En el puente En el puente roto lo llamo yo Por tu cariño que se rajó Así dejaste mi corazón Hecho a pedazos por tu traición Ahora truena el puente roto Abrazada con el otro Ni te acuerdas de mi amor Porque así son las mujeres Cuando el hombre mal las quiere Siempre pagan con traición El puente roto lo llamo yo Por tu cariño que se rajó Así dejaste mi corazón Hecho a pedazos por tu traición Ahora truena el puente roto Abrazada con el otro Ni te acuerdas de mi amor Porque así son las mujeres Cuando el hombre mal las quiere Siempre pagan con traición